Al menos ocho drones atacaron Moscú el martes, según las autoridades rusas. El primer ataque en áreas civiles de la capital desde el comienzo de la guerra, que muestra señales de estar llegando cada vez más al corazón de Rusia. No hubo víctimas, solo daños a dos edificios, y los rusos lograron neutralizar la mayoría de los drones. Sin embargo, el asalto planteó más preguntas sobre las defensas aéreas de Rusia, que culpa a Ucrania por el ataque, definiéndolo como terrorista y perpetrado para intimidar a las personas. Pero este ataque no me molesta tanto como los intentos de provocar una respuesta de Rusia. Aparentemente está destinado a hacer. Nos provocan para reflejar acciones. Veremos qué hacer al respecto. El asalto se produjo después de una amplia serie de ataques rusos contra Kiev en las recientes semanas. El último este martes, que han puesto a la ciudad al límite y aprueba las defensas aéreas del país. Casi todos los días recibimos ataques de misiles, drones kamikaze. Nuestra ciudad natal, casi 800 edificios han sido destruidos desde que comenzó la guerra. El conflicto en Kiev mató a más de 160 personas, incluidos cinco niños. Es terror, es genocidio. Ucrania niega estar directamente involucrada en el episodio de Moscú, pero dijo que los residentes de la capital se merecieron los que le pasó. Entretanto, Estados Unidos reaccionó. Hemos dicho esto antes, no apoyamos los ataques dentro de Rusia. Hemos sido muy claros al respecto. Y si nos fijamos, ¿en dónde estamos hoy? Hoy también fue la decimoséptima ronda de ataques aéreos de Rusia en Kiev, solo este mes. Solo este mes, el mes de mayo. Muchos han devastado áreas civiles, mientras Rusia continúa con sus brutales ataques. El ataque se produce semanas después de un par de explosiones sobre el Kremlin, un ataque audaz y simbólico dirigido a la sede del poder del presidente Vladimir Putin. Funcionarios estadounidenses dijeron que probablemente fue orquestado por una de las unidades especiales de Ucrania. Jakob Uluzzi, Voz de América.